Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Una enseñanza que lleve a las nuevas generaciones de la fabricación al conocimiento del juego con yoyos, valeros, carritos y todo tipo de juguetes populares hecho con las manos de artesanos michoacanos es la meta principal del proyecto piloto que inició en Escuelas de Morelia la Casa de las Artesanías del Estado El juguete popular a tu escuela es un proyecto, por eso le llamamos piloto nosotros hicimos aproximadamente 33 invitaciones a los directores de las escuelas para que este proyecto pueda tener eco dependemos en un inicio de la autorización de los directivos de las escuelas o sea, a quien tenemos que sensibilizar primero son a los directivos de las escuelas Y es que factores como la entrada al país de productos chinos, entre otras cosas ha llevado a los artesanos del Estado a realizar esfuerzos sobrehumanos para permanecer en el mercado ante la baja comercialización Ellos disfrutan con que se venda su producto y con que le ganen un poco a lo que hacen y con que se siga conservando la elaboración del juguete popular a través de sus esfuerzos Bajaron como un 70% de las ventas que se hacían anteriormente Además de conservar las tradiciones con juguetes artesanales este proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de los artesanos Hay compañeros artesanos que no están marginados no salen a vender porque no tienen el recurso para moverse Allí se necesita la mano del gobierno Solo una de las 33 escuelas donde Cazar solicitó ingresar el proyecto en Morelia ha contestado hasta el momento pero se confía en llevarlo a todo el Estado Informo para Cazar TV, Fátima Miranda